el cable que trae estaba bastante de color verde ahi de la terminal y pues como quiere que salga fast Si, bien, ahora, minutos, siete y cuatro. Ahí le están metiendo armas, armas, fuellas, fugas y fugas y chucumines. Como decía la violeta, la timada violeta sin freno. Es la cosa, mi beso, pero si, ya estamos sacados, hombres, decimos, mi beso. Ah, en este lado está, Fudón, está bueno. Es un movimiento, pero ya, todo es, por favor. Es la cosa. O sea, ellos fueron, pero Fudón, tienen fuerza, los ángeles, igual. No, 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 no. Alguien, todos, por favor, condenamos, porque no me quieran saludar, pero bueno. No es por qué el tío, pero vamos a empatar. Es la cosa, mi topo. Échale, muy venitas, menos de un ratito, vamos a reír el chingar. Cierta tres para todos los que me escuchen, sin distensión alguna. Ya estamos, un ratito, fordita, mi topo. A ver si acuerdas, espera, ¿qué pasó?